¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Me llamo Shakira Isabel Merebeck-Ripol y yo soy una superestrela de Colombia. Tú puedes saber mis canciones, Hips Don't Lie y Whenever Whenever. Los dos son más populares canciones de mi carrera. Yo nací en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero. Yo tengo 39 años, pero no dices nadie, por favor. Yo soy colombiana y arábica porque mis padres están de ahí. Para toda mi música, yo hago inspiración de sus herencias. Nosotros vivimos en Colombia para mi infancia. El nombre de mis padres son William Merebeck-Chadid y Nadia de Carmen Ripol Torado. Ellos hicieron la persona que yo soy hoy. Yo escribí música cuando yo tenía 8 años. Me gustó la música rock y roll. Así yo cantía y bailía todo el tiempo. Yo fui en los conscuros de talentos en mi escuela. Cuando yo tenía 13 años, yo recibí el contrato de grabación. Mi primer álbum fue nombrar Mágica y mi segundo álbum fue nombrar El Peligro. Después de estos, yo empecé mi profesión de actura y fue en varias películas y programas de televisión. Uno de esos fue la telenova colombiana, El Oasis. Luego en vida, yo viví en Los Ángeles, California y empecé mi carrera de música inglés. Yo enseñé a mí mismo a escribir en inglés. Mi primer álbum de inglés fue nombrar Laundry Service. En este tiempo, yo convertí en una superestrela de americano. Yo no asistí a la universidad en Colombia, pero en los Estados Unidos. Yo asistí a la Universidad de California para un verano. Yo tomo una clase de historia. A hacer este, yo vestí la ropa de chico y un sombrero. Fue muy divertido y yo quiero hacer otra vez. En 2012, fue en el programa de televisión The Voice. Yo fui una juez en la competición de música. Yo perdí a Usher en el fin. La experiencia es muy divertida. Yo gané dos primeros de Grammy, siete primeros de Grammy Latina y doce primeros de Billboard Music Latina. Yo soy muy suerte y bendita para recibir estos premios. El logro más importante es la Fundación Pies Descalzones. Yo establecí cuando yo tenía 10 y 8 años. Esta fundación proporcina educación a niños en Colombia. Es muy importante para mí asistir a esos niños porque yo es de Colombia y yo quiero asistir gente necesita. Es una fundación increíble y tú puedes donar hoy. Gracias para escuchar la historia de mi vida. Adiós. 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 Adiós.